Bueno, saludamos ya a Juan Bellas. Juan, muy buenos días en primer lugar y antes que nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cogemos a Juan, sobre todo. Juan es miembro, recuerdo, del Instituto Español de Oceanografía, en este caso del Instituto Oceanográfico de Vigo, cogemos como excusa el vertido de pellets de microplásticos que ha habido estos días en las costas delante de las costas de Portugal, que ha llegado ya a las costas de Galicia, también a las costas de Asturias y Cantabria, definiremos un poquito más este problema, pero también para definir cómo afecta al plástico, cómo afectan estos pequeños residuos a la vida terrestre, sí, pero también y sobre todo en este caso la vida marina. En primer lugar, Juan, definenos un poco a qué se dedica vuestro grupo, porque básicamente os dedicáis a eso, a contabilizar y analizar un poco cómo interaccionan estos residuos plásticos y estos contaminantes con la vida marina. Sí, bueno, esta es una de las actividades que llevamos a cabo. En realidad nuestro grupo, digamos, tiene unos objetivos un poco más amplios, es el grupo de contaminación marina del IEO y a lo que nos dedicamos es a estudiar la presencia de contaminantes en el medio marino y cómo estos contaminantes afectan a los organismos y a los ecosistemas marinos. Estos días hay esta alerta porque es más visual, porque es más vistoso, porque ha llegado esta marea, como decimos, todo empieza el día 8 de diciembre en que un carguero suelta seis contenedores al mar, entre ellos uno que lleva pellets delante de las costas de Portugal, en concreto a 80 kilómetros de las costas de Portugal. Estos microplásticos son detectados por primera vez el 13 de diciembre en las costas de Galicia, no se le hace mucho caso, y después es hasta que el día 5 de enero la Junta de Galicia empieza, digamos, a movilizarse y activa el primer plan de emergencias, aún no completo, ¿no? Bueno, todo esto a partir de aquí y aparte de lo que son trifulgas políticas, pues ha conllevado toda una notoriedad. Actualmente, ¿cómo estamos? Es decir, evidentemente esta afectación es grave, ¿no? Bueno, es grave en el sentido de que es una nueva acción que da lugar a impacto en el medio marino, ¿no? Pero en el global de la contaminación por plásticos podemos decir que es un evento más de contaminación. No es mayor que los aportes continuados de plástico que hacemos habitualmente al medio marino, y pues sabemos que ha habido otro tipo de vertidos de peles, no en nuestras costas, pero sí en otras costas de mucha mayor magnitud. Es decir, en las playas, desafortunadamente, hace ya bastantes años que estamos acostumbrados a ver peles de este tipo. No estos en concreto, pero sí similares. Es decir, hay peles en las playas, con lo cual, claro, no vamos a quitarle gravedad porque es grave que ocurran este tipo de eventos de contaminación, ¿no? Pero yo creo que sí que debemos enmarcarlo dentro de un problema global de contaminación marina por plástico. En este caso se contabilizan unos mil sacos de plástico, de estos microplásticos, que son los que se han esparcido después, ¿no? Y como bien comentas, pues bueno, ahora hay cantidades que se notan. Pero bueno, esto siempre ha estado allí, ¿no? Vosotros en vuestro grupo, supongo que ya, y muchas otras veces, habéis detectado, habéis contabilizado y habéis centrado un poco también la atención aquí. Sí, nosotros en nuestro grupo, lo que hemos, y en otros grupos del Instituto Español de Oceanografía, lo que hemos hecho es, desde hace ya unos cuantos años, comenzar a investigar la presencia de microplásticos en el medio marino y también cuál es su impacto en los organismos, ¿no? Sí que hemos detectado en un trabajo ya de hace unos cuantos años, pues por ejemplo, presencia de pequeñas partículas de plástico en peces de mersales, peces que viven a más de 400 metros de profundidad, a varias millas de la costa, y hemos detectado en algunos de esos peces microplásticos y su tuve de existir. Es cierto que con una incidencia baja, hemos detectado plásticos en 10-15% de los peces que hemos estudiado y quizás un microplástico o dos como mucho en cada uno de esos individuos. Pero no deja de ser relevante que peces que están viviendo a varias millas de la costa y a cientos de metros de profundidad contengan, aunque sea un solo microplástico en su tubo digestivo, y aunque sea una incidencia del 10%, es relevante porque peces que viven en esos ambientes no tendrían por qué llegar a las partículas de plástico. Si les llega es que tenemos un problema, que el impacto es gravísimo en el medio marino. En general, a lo mejor, en general no, en lo que es el océano, sin más en el litoral. Pero aunque no sea un problema de impacto brutal, sí estamos ante un problema de contaminación serio. Para diferenciar, entendemos microplásticos o en este caso estos pellets que son de unos 5, entre 2 y 5 milímetros, por lo tanto, se ven, son visuales aún, se parecen a huevos. Ahora hablaremos, pero evidentemente los animales los consumen porque los confunden. Hay dos nanoplásticos, digamos que son partículas aún más pequeñitas, de hasta un micrómetro, que serían mil partes de un milímetro, para que nos hagamos a la idea, es muy pequeño. Porque los plásticos son dinámicos y se van partiendo en pequeños trocitos. Cuando hacéis estos análisis, para que la gente lo entienda, lo que hacéis es coger una muestra, en este caso de peces, cuéntanos un poco cómo se realizan, para entender también estas cifras que dices. Sí, nosotros lo que hemos hecho es utilizar campañas de evaluación pesquera que tiene nuestro instituto, que nos proporcionan los peces que se utilizan para evaluación pesquera, y en algunos de esos asamplares lo que hacemos es extraer el conducto digestivo, el tubo digestivo, y nada, lo que se hace es una digestión para quitar toda la materia orgánica, y una vez que eliminas la materia orgánica, lo que hacéis es observar a la lupa directamente la presencia de plásticos. La presencia de plásticos, claro, con un límite de tamaño, porque se estima que más o menos, con esta metodología de determinación visual de los microplásticos, se pueden detectar plásticos de un tamaño de como máximo 50 micres. Por debajo de ese tamaño no los detectamos, y ya a partir de ahí nos iríamos a los nanoplásticos que mencionabas anteriormente, que no es posible detectarlos de esta forma. Entonces, claro, hay, digamos, todavía bastante incertidumbre, en general, no en nuestro instituto, sino que en general, de la presencia de plásticos de muy pequeño tamaño, es decir, microplásticos pequeños, por decirlo así, porque microplástico, la definición de microplástico es plástico fragmentos o fibras o, bueno, partículas de plástico menores de 5 milímetros. Entonces, un fragmento de 5 milímetros sería un microplástico ya, pero por debajo de 50 micras ya hay mucha incertidumbre de lo que hay en el medio ambiente. Y ya nanoplásticos, que es lo que comentabas antes, ya cosas por debajo de una micra, ya directamente se desconoce mucho la presencia. Como decías antes, cualquier material plástico que acabe de medio marino se degradará mecánicamente hasta formar microplásticos, nanoplásticos y demás. Entonces, estamos, digamos, haciendo un aporte continuo de ese tipo de materiales que se va multiplicando por esta, digamos, degradación física, se va multiplicando y acabamos observando una presencia muy grande de muchas partículas pequeñas. Cito un poco algunos estudios que habéis hecho vosotros para que me expliques un poquito también más en detalle. Primero, el último de noviembre, digamos que hace un vistazo también a lo que son los aditivos que llevan estos plásticos y lo que conllevan también en el medio marino, porque estos, por ejemplo, estos pellets son de polietileno, que es una materia muy utilizada para la fabricación de plásticos, pero aparte de lo que es polietileno, llevan un porcentaje también de aditivos. ¿Qué aditivos podemos encontrar y por qué son peligrosos, en este caso, para el medio marino? También para las personas, pero para el medio marino. Sí, bueno, aditivos hay muchos tipos de aditivos. Todos los plásticos, los plásticos que usamos en nuestra vida cotidiana, todos tienen aditivos. Los aditivos de plástico son sustancias químicas que se añaden durante el proceso de fabricación del plástico, se añaden al polímero, en este caso, como decías, es polietileno, para mejorar su uso, para mejorar la fabricación de un producto final que sea. En este caso, estos pellets llevan un aditivo que es un protector de luz ultravioleta, que lo que hace es evitar que el plástico se degrade fácilmente por la luz solar, por ejemplo. Evitar que se fragmente y que le incida esa luz ultravioleta de forma directa. Pero, por ejemplo, cuando nos aplicamos crema solar, la crema solar lleva agentes protectores de luz ultravioleta también. Entonces, claro, esto tenemos que también enmarcarlo o por lo menos considerarlo en su justa medida. Todos los plásticos que utilizamos llevan aditivos. Estamos expuestos a esos aditivos de forma continua. Colorantes, agentes antibactericidas, sustancias que dan olor al plástico. Hay muchos tipos de aditivos, muchos tipos de sustancias que actúan como aditivos. Y, como digo, en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a esos aditivos. Pues no, digamos que la mayor exposición a los plásticos que tenemos no son los plásticos que hay en el medio marino, sino los que utilizamos diariamente. ¿Puede ser peligroso? Bueno, si estamos expuestos a concentraciones muy elevadas de esas sustancias, efectivamente, podrían llegar a ser peligrosos. En este caso, este protector de luz ultravioleta, según la ficha del producto a la que hemos tenido acceso, hace una evaluación de su toxicidad y se indica que tiene una toxicidad moderada o baja. Se hacen test con organismos modelos, organismos acuáticos, que son organismos que se utilizan habitualmente en el laboratorio para hacer ese tipo de bioensayos, de pruebas de toxicidad, y esos bioensayos indican que tienen una toxicidad, digamos, moderada o baja. Eso sí, son ensayos que habitualmente indican una toxicidad aguda, corto plazo. Y se desconoce, muchas veces se desconoce, los efectos que pueden tener a largo plazo. Puede ser uno de los problemas, a veces, de este tipo de sustancias, como los aditivos de plástico, a las que estamos expuestos de forma diaria. A lo mejor, a corto plazo, no tienen por qué suponer un problema, pero a veces el problema viene de la exposición continuada, durante mucho tiempo, prolongada, a este tipo de sustancias. En cualquier caso, por el mero hecho de que estas sustancias se estén utilizando en productos que van destinados al uso cotidiano de ellos, tienen que cumplir una legislación, y tienen que tener una indicación de la toxicidad que tienen y demás. El problema habitualmente... Perdona. Dime, dime, perdona. Sigue, sigue. No, simplemente que el problema habitualmente que tenemos es que cada vez estamos expuestos a más sustancias químicas. Cada vez utilizamos más sustancias químicas y cada vez estamos expuestos a un mayor número de sustancias químicas. Entonces, la combinación de una exposición prolongada a muchísimas sustancias químicas es directamente desconocida. En este caso, en concreto, hemos visto batallas así de que uno, la vicepresidenta de la Junta de Galicia, en este caso, decía que esto no es tóxico. Los otros dicen que sí que es tóxico. Bueno, ¿qué tenemos para poner un ejemplo en estos pellets que han llegado? ¿Por qué no sabemos? Porque esto también tendría que estar, digamos, detallado, ¿no? Las etiquetas del producto, en este caso, y saber o poder saber exactamente qué llevan estos microplásticos, qué aditivos llevan y todo esto. Bueno, ¿por qué no lo sabemos? Claro, yo creo que desde la Junta, por lo menos las declaraciones que he visto en la prensa, se hacían referencia a las fichas de los productos, tanto del propio polímero como del aditivo que va unido al polímero en estos productos, ¿no? Entonces, lo que te he dicho, si ves esa ficha, pues se indica la toxicidad acuática que tiene, pues eso, moderada o baja, si es cierto que la sustancia que se utiliza, este aditivo, cuando está en forma de polvo, pues tiene ciertos problemas que hay que evitar, respirarlo directamente, el contacto directo con ese polvillo puede ser problemático por generar la irritación en la piel y demás. Eso se indica en la ficha también. Pero aquí no estamos, digamos, no se ha vertido ese producto directo al mar, sino que se ha vertido ya el producto aplicado en los peles directamente, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos se ha indicado lo que se observa en la ficha de seguridad del producto, es lo que se ha dicho. ¿Qué pasa? Que a veces afirmar con rotundidad que una sustancia es tóxico o no es tóxica puede llevar a engaño, porque es que al final cualquier sustancia, en mayor o menor medida, puede ser tóxica, depende de la concentración. Entonces, si tenemos una zona de gran acumulación de una sustancia determinada, que puede ser esta misma, si hay una zona en la que se acumulen muchos peles en una zona pequeña, puede llegar a producirse una concentración tal que llegue a ser tóxica esa sustancia, aunque su toxicidad sea baja. Pero si de repente aparece un saco de peles que se rompe en una zona muy confinada de la costa, en un roquedo muy confinado, a lo mejor ahí puede llegar a haber un efecto tóxico de esa sustancia. Otra cosa es que estén espartizados por todo el litoral y que haya pues peles esparcidos a muy baja concentración. Pero por eso digo, lo de que sea tóxico o no sea tóxica, pues como todo, depende de la concentración. Depende de esta concentración. También hay que tener en cuenta si estas micropartículas pueden llegar o no a la costa. En este caso han llegado, ¿por qué? Porque flotan también, es decir, la densidad que tienen estas partículas de plástico. En este caso inferior al agua, por lo tanto flotan y llegan con las corrientes, con las olas pues también al litoral. Otro estudio para ejemplificar, identificabais por ejemplo en agosto también que ciertos microplásticos incrementan la toxicidad de mercurio y otras sustancias en mejillones y en erizos de mar que son organismos con los cuales hacéis muchas veces también investigación vosotros. ¿Esto es verdad? Sí. Nosotros, como decíamos, llevamos ya muchos años experimentando en laboratorio con microplásticos. Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que los plásticos, el polímero, virgen, como se suele decir, no tiene un impacto muy grande en la biota, no suele ser tóxico porque no es reactivo desde el punto de vista químico, el polímero. Y lo único que puede ocurrir es que si se da en grandes concentraciones y los organismos los ingieren, podría generarle un efecto, digamos más bien en mecánico, destrucción del aparato digestivo o algún efecto de este estilo, pero no un efecto tóxico. Otra cosa son las sustancias que van a asociar, que pueden ir asociadas al plástico. Hablábamos de los aditivos. Cuando ya tenemos un polímero mezclado como el aditivo, claro, si el organismo lo ingiere, aparte de ingerir el propio plástico, el propio polímero, puede estar ingiriendo la sustancia que lleva asociada, el aditivo. Nosotros lo que hemos hecho además es estudiar cómo el plástico puede incorporar otro tipo de contaminantes que hay en el medio marino. Es decir, ya no solo los aditivos que lleva asociados, sino que el plástico en el mar tiene capacidad de absorción de contaminantes. Si tenemos plásticos, microplásticos en este caso, en una zona donde hay una contaminación elevada de lo que sea, de metales, de pesticidas, de cualquier otro tipo de sustancia química, puede acabar esa sustancia, puede pegarse al plástico. Con lo cual, el plástico actuaría como un vector de contaminación, como una vía de exposición de los organismos que estarían expuestos a ese contaminante porque está disuelto en el agua, pero aparte, si ingieren el plástico, tendría otra vía de exposición que es la ingestión del plástico. Esto, como decía, lo hemos visto con varios organismos modelos en el laboratorio y lo que hemos visto es que algunos contaminantes, tanto metales como el mercurio, como algún contaminante orgánico, el plástico puede incrementar la toxicidad de ese contaminante. Es cierto que, eso hay que decirlo, nuestros estudios en el laboratorio están hechos a concentraciones más altas que las que observamos habitualmente en el medio ambiente. No son concentraciones que habitualmente ni de plástico ni del propio contaminante. Solemos irnos a concentraciones más altas porque queremos ver, realmente queremos estudiar el efecto. Pero sí puede llegar a incrementar en algunos casos la propia toxicidad de una sustancia que esté presente en el mar. Y en estos casos se nota más en, supongo que es lógico, en organismos filtradores, en este caso como son los mejillones, ¿no? Porque, básicamente, porque filtra más agua y, por lo tanto, si hay estas partículas, pues más les llega, ¿no? O no. O también los peces, digamos, que concentran una gran densidad. Realmente nosotros lo que es este mecanismo lo hemos observado en diferentes modelos. En el mejillón lo hemos visto. El mejillón es un organismo muy útil desde el punto de vista del estudio de la contaminación marina y la ecotopsicología es muy útil porque es un organismo sésil y, por lo tanto, indica la contaminación en un lugar concreto. Y, además, como decías, es un filtrador muy potente. Un mejillón de 4 centímetros puede filtrar 4, 5, 6 litros de agua en una hora. Y, pues, efectivamente, actúa, digamos, alimentándose, está ingiriendo partículas todo el tiempo. Partículas orgánicas que sirven como alimento y partículas inorgánicas como pueden ser partículas del plástico. En este proceso entraría en contacto, efectivamente, con los microplásticos y con las sustancias asociadas al microplástico. Pero este proceso que estamos hablando de los microplásticos como vectores de contaminación lo hemos observado con embriones de erizo de mar que no se están alimentando. Es decir, por mero contacto, los plásticos pueden tener ese efecto. Es decir, nosotros tenemos embriones de erizo de mar en un tubo de ensayo e incorporamos microplásticos que tienen asociados estos contaminantes. Y vemos que hay, digamos, una transferencia de toxicidad. A través de la propia disolución, pero a través del contacto también de la partícula, el microplástico, con el embrión. O sea, que no excluiría un organismo porque no está ingiriendo los plásticos. Es decir, afectación es una afectación general. Otra cosa que hemos hablado también con grupos de investigación aquí en Barcelona, el Instituto de Ciencias del Mar y otros grupos que investigan especialmente la temática de los plásticos, es que también con el aumento de temperaturas o el cambio global, digamos, puede afectar de alguna manera a la degradación del plástico, sea en las bacterias, sea por calor, porque el plástico, pues, más temperatura, puede partirse más, digamos, ¿no? Aunque tenga una vida muy larga, dependiendo del material en que esté hecho. Publicáis también vosotros, publicabais en junio de 2023, pues, un estudio haciendo referencia a esta afectación del calentamiento global, o el cambio climático a la degradación de plásticos. No sé cómo puede afectar. Sí, a ver, el efecto de los factores de cambio global, como el incremento de temperatura o la acidificación oceánica, realmente el impacto que puede tener sobre la contaminación y los efectos de los contaminantes es complejo, porque por un lado tenemos, como comentabas, el posible efecto que pueden tener en el plástico en sí, en el propio plástico, puede tener un efecto también en la química de las sustancias en el mar, es decir, las sustancias químicas que tenemos en el mar, en función de la temperatura o el pH, pueden formar unas especies químicas u otras, pueden degradarse o metabolizarse de forma más rápida o más lenta, pueden ser más o menos tóxicas, pero aparte, los factores de cambio global afectan al propio organismo y a su sensibilidad a estos contaminantes, que es lo que hemos estudiado nosotros. Nosotros utilizando de nuevo modelos biológicos como el del embrión de erizo de mar, lo que hacemos es hacer una exposición simultánea a lo que hablábamos antes, microplásticos y contaminantes, pero incorporando, en estos estudios, incorporamos escenarios de cambio global, es decir, aumentamos la temperatura y aumentamos el nivel de acidificación del agua y vemos si la toxicidad de estos contaminantes es igual, es menor, ¿cómo altera la toxicidad? Claro, lo que vemos es que efectivamente, cuando ponemos escenarios de cambio global, en este caso, trabajamos con escenarios de cambio global que entran dentro de las predicciones que hacen organismos internacionales, como la FAO o el IPCC. Son predicciones para este siglo, es decir, aumento de temperatura de 3 o 4 grados y una disminución del pH de 3 o 4 décimas de pH, con solo ese que son, por sí solos, no son dañinos para los organismos. Es decir, si bajamos la, perdón, si subimos la temperatura a 2 o 3 grados y bajamos el nivel de pH 3 o 4 décimas, los organismos no se ven afectados. Sin embargo, cuando lo combinamos todo, sí se produce un mayor efecto. Es decir, al poner factor de cambio global y poner los niveles de exposición a estos contaminantes, sí se da, digamos, un efecto conjunto mayor de todos estos factores que cuando los consideramos por separado. Entonces, bueno, pues es algo también y sobre todo, como estamos viendo en los últimos años, en particular este invierno tan caluroso, es un hecho, ¿no? El cambio global, el incremento de temperatura e incluso vemos a veces también la acidificación oceánica, bueno, pues son factores que hay que considerar. Cuando estudiamos la contaminación, los efectos de la contaminación en los organismos marinos, son factores que hay que considerar porque pueden empeorar. Pueden empeorar. A nivel global, ahora vamos un poco también rápidamente, pero a las soluciones y todo. A nivel global, se estima la Unión Europea que se vierten unos 160.000 toneladas de pellets al año, cada año, en el mar. Ha habido otros casos, como decías tú, en Dinamarca, en Sedelanca, de esas tres, por ejemplo, en la costa de Tarragona, aquí en Cataluña, donde la petroquímica ocupa la gran parte de zona y utiliza partículas plásticas y en las playas se encuentran estas partículas plásticas. Así que vemos que el accidente de Galicia no es único, aunque haya tenido, evidentemente, pues un resueno así más mediático. Por lo tanto, la cantidad plástica que se fabrica es muy grande, es muy elevada. Vemos estos efectos, posibles aditivos, pero vemos también que a lo mejor estos plásticos pueden ser vectores de patógenos, incluso. Es decir, pueden inducir a más enfermedades también. Sí, a ver, nosotros no nos dedicamos a ese campo en concreto, pero sí, claro, al igual que pueden, que tienen capacidad los plásticos para incorporar contaminantes que hay en el agua, también pueden incorporar microorganismos. De hecho, si dejamos cualquier material, un material plástico en concreto en el agua, en el mar, durante un tiempo determinado, veremos que se acabará cubriendo por una película y se empezará a colonizar primero por microorganismos y posiblemente llegado a un tiempo ya por macroorganismos, ¿no? Pero sí, también se sabe que tienen esa capacidad de transmitir microorganismos y, en el caso de que esos microorganismos sean patógenos, pues llegar a transmitir algún tipo de enfermedad, claro. y evidentemente, los organismos los ingieren, los confunden con huevos, con otras cosas, les puede esto, pues también atravesar o, bueno, obstaculizar, digamos, el esófago, el estómago, se van acumulando, depende de las concentraciones. Se ha constatado que los seres humanos tenemos plásticos, microplásticos, sangre, en el interior, ¿no? hace falta calibrar qué incidencia tiene esto, pero, bueno, de momento se ha constatado. A todo esto, la solución básica, Juan, ya me dirás tú, pero la solución básica es dejar de producir tantos plásticos. Sí, a ver, yo no tengo la solución porque tampoco me dedico a eso, pero, a ver, yo creo que, básicamente, hay dos factores importantes en cuanto al plástico. Antes de nada, decir que, el plástico es un material muy alto y, y yo creo que no conviene demonizarlo porque, porque tiene muchas ventajas el uso del plástico y si nos damos un paseo por un hospital, las veremos. Veremos las grandes ventajas que tiene, que tiene el plástico que nos da acceso a productos a un coste moderado que hace varias décadas pues no teníamos, por ejemplo, ¿no? lo que sí es cierto es que hemos llegado a un nivel de consumo de plástico desproporcionado y ese sí es un problema. Es decir, sin dejar de utilizar plástico porque, porque es muy útil y sí que hemos, como es tan barato, hemos utilizado plástico pues, de forma pues es desproporcionada. Y aquí hay otro problema y es el reciclaje del plástico. El plástico es más barato producir plástico de nuevo que reciclar. Algo que no ocurre, por ejemplo, con el metal o con el vidrio. El metal o el vidrio es más barato reciclarlo porque sale más caro producir nuevos materiales pero en el caso del plástico no. Y eso es un problema. Es un problema digamos de índole económico pero es un problema en el uso del plástico. Y pues eso, uso de plástico de un solo uso. Ir a un supermercado a comprar fruta y que viene en una bandeja de plástico envuelta con varias capas de plástico y nos la llevamos en una bolsa de plástico hay plástico que sobra por todas partes. Entonces, y que no es necesario. Directamente y que no no nos mejora la vida. ¿No? Lo que pasa que como es barato está ahí pues se ha hecho. Yo creo que en los últimos años ha habido una conciencia social sobre el plástico. Es un caso ejemplar el tema del plástico en mi opinión en cuanto a un contaminante en mi caso marín ¿No? En el que se ha tomado conciencia de a nivel social de la necesidad de reducir la contaminación yo creo que es ejemplar ¿No? Pero bueno hay que seguir y eso ha llevado pues por ejemplo a que las autoridades competentes de la Unión Europea incluso esté tratando de regular pues por ejemplo plásticos de un solo uso ¿No? O plásticos en ciertos productos que ni sabíamos que llevaban plástico hace unos años como cremas cremas que se utilizan pues para a nivel doméstico o pastas de dientes o que antes no sabíamos que tenían pequeñas partículas de plástico y bueno pues lo hemos aprendido ¿No? Hasta se ha creado un grupo especial digamos en Naciones Unidas también que evoluciona desde 2022 que estudia o que bueno que tiene esta misión de ver cómo se regula pues el uso de los plásticos actualmente también se calcula que en 2019 por ejemplo se produjeron 460 millones de toneladas de pellets estamos hablando los pellets este paso previo después se moldean y acaban en otros productos de plástico al mundo y se prevé que en 2040 esto suba es decir la producción de pellets sería de 540 millones de toneladas por lo tanto se ve de momento que se incrementa ¿No? Aparte de lo que es la producción y evidentemente dejando muy claro que hay aplicaciones muy útiles de los plásticos hablabas tú de los hospitales muchos materiales que están hechos con estos con estos plásticos ¿No? Hay una petición que han lanzado de diferentes organizaciones a raíz de esta de la catástrofe digamos de lo que ha pasado en Galicia bueno en Portugal pero ha llegado a Galicia no hay Alimpa ecologistas en acción Plademar otras entidades han lanzado una campaña en Change.punor pidiendo que pues pidiendo también que se regule un poco a nivel marítimo bueno la seguridad de estos contenedores ¿No? porque de momento estos contenedores se ve que viajan en las bodegas no en las bodegas sino en cubierta ¿No? y por lo tanto pueden caer más fácilmente de hecho ha pasado mucho en la historia que se etiqueten que se vean exactamente qué productos ¿No? que se pongan normas ahí avanzamos un poco más también pidiendo esto a la organización marítima internacional digamos claro yo primero por finalizar el tema anterior como decía yo creo que las dos claves son en cuanto al plástico en concreto en cuanto al plástico son hacer un uso más racional del plástico y después mejorar la gestión de los residuos porque hay una muy mala gestión de los residuos por eso acaba tanto plástico en el medio ambiente en concreto en el mar esas son las dos claves y en ambas en ambas partes evidentemente necesitamos las administraciones que tomen que tomen medidas pero también en esos dos factores todos podemos contribuir todos y marcarla diferente en cuanto a a la al control del tráfico marítimo por supuesto tiene que mejorar nosotros en Galicia tenemos el corredor de Fisterra muy cerca y hemos sufrido las consecuencias del transporte marítimo en demasiadas ocasiones ya y mucho más graves que esta claro se necesita por un lado controlar el transporte marítimo evidentemente mejorar por supuesto la identificación de los productos la seguridad y la seguridad tanto desde el punto de vista de que ciertos productos deben tener la clasificación adecuada como la seguridad del propio transporte porque además nuestras costas pueden ser peligrosas en el sentido para la navegación y eso también se ha de tener en cuenta entonces hay mucho que mejorar en cuanto a requerir que los barcos cumplan unas condiciones unas condiciones adecuadas para poder transportar este tipo de materiales y sí es un factor importante tener en cuenta claro pues Juan es un placer contactar con Galicia a pesar de que bueno que ha habido este pequeño desastre digamos a nivel de plástico animamos a todos los voluntarios que están trabajando muchas organizaciones que realmente están pues haciendo una buena tarea y ponemos también en valor vuestra tarea en este caso la de los científicos desde el Instituto Oceanográfico de Vigo que reflexionáis e intentáis transmitir este conocimiento a la sociedad para que también las administraciones puedan escuchar a ver si escuchan a ver si a ver si escuchan un poquito y aplicar todo este conocimiento que tenemos sobre la mesa muchísimas gracias hoy por atendernos también muy bien pues nada muchas gracias a ti Jorge también